Hola, ¿qué tal chicos de Tercero? Espero que se encuentren muy bien, pero sobre todo que estén siguiendo las indicaciones de no salir de casa, de que te quedes en casita cuidándote, porque de esta manera, pues, como digo, te vas a cuidar a ti, pero también vas a cuidar a las personas que viven contigo y, por supuesto, a toda nuestra comunidad. Entonces, sigue por favor esas indicaciones. Y pues bueno, te doy la bienvenida a esta que va a ser nuestra primera clase de inglés por este medio. Yo elegí YouTube porque de esta manera, pues, vamos a poder tener un contacto un poquito más directo y aparte que yo de esta manera voy a poder explicarte un poquito más los objetivos, el objetivo principal de cada clase, ¿ok? Entonces, al final del video te voy a dar instrucciones para dos actividades que vas a tener que realizar. Son súper sencillas, no te va a quitar nada de tiempo y, por favor, ayúdame a completarlas. Pero al final del video te explico de qué se trata, ¿ok? Entonces, pues, vamos a empezar con la clase. El día de hoy, nuestro tema principal lo vamos a ver un poquito más adelante, pero antes de entrar de lleno a ese tema, vamos a explicar esto de los meses del año, months of the year, como aparece aquí en la imagen, ¿ok? Esto es para desempolvarnos un poquito. En clase ya habíamos hablado un poquito de los meses del año, months of the year, pero vamos a darles una refrescada, ¿ok? Porque esto es muy importante porque nos va a servir para nuestro objetivo principal o vamos a encontrar el porqué de nuestro objetivo principal. Entonces, empezamos. Hay dos palabritas que yo quiero que le pongas mucha atención. La primera es year y la segunda es month. Year, ¿por qué? Porque eso se refiere a el año. Si te fijas, la flecha está señalando el número 2016. En este caso, pues, es un calendario del año 2016. Year, primer concepto, año. El segundo concepto es month. Y month, si te fijas, está la flechita señalando hacia los cuadritos más pequeños que corresponde a los meses del año. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro objetivo principal? Bueno, si tú tomas un calendario, vienen marcadas algunas fechas específicas en él. Por ejemplo, Christmas, como aparece aquí, el Santa. Esa es una de las festividades que viene marcada, una celebration, le vamos a llamar en inglés, que viene marcada en tu calendario. Otra que muy seguramente viene es St. Valentine's Day, que de hecho este es muy, muy representativo y creo que casi todos los calendarios del mundo la tienen, ¿ok? Entonces, con estos dos conceptos vamos a avanzar. Entonces, hasta aquí llevamos dos, year y month. Year, año, month, el mes. Seguimos. Ahora, si te fijas, en esta parte, o en esta diapositiva, aparecen todos los meses del año. Y trate de buscar algún concepto que hiciera referencia de la celebración que festejamos en ese mes. Por ejemplo, February, si te fijas, tiene corazones porque es el St. Valentine's Day. February. Por ejemplo, en July, tenemos los colores de la bandera de Estados Unidos, porque en July festejamos el Día de la Independencia en Estados Unidos. Bueno, ellos festejan. October. Si te fijas, los niños están disfrazados como, bueno, están disfrazados como brujita, como pirata. ¿Por qué? Porque ese día, en October, festejamos o celebramos Halloween. Por otra parte, en November, si te fijas, está el Turkey, el pavo. ¿Por qué? Porque en November celebramos el Thanksgiving Day. Y, pues, en Diciembre, ya sabemos que festejamos Christmas, Navidad. ¿Ok? Entonces, si te fijas, cada uno de los meses tiene alguna fecha representativa o alguna celebración. Acuérdate, en inglés, Celebration. Y para, antes de seguir avanzando, vamos a repasar los meses del año. January, February, March, April. Segunda línea. May, June, July, August. Y los últimos cuatro, September, October, November, December. ¿Te fijas cómo los últimos cuatro son bien parecidos? September, October, November, December. Seguimos. Ahora sí, ya llegamos a nuestro objetivo principal. Best wishes card. Lo que yo quería al principio era que, darle un repaso a palabritas como year. ¿Te acuerdas qué year? Año. Month, mes. Entonces, repasamos los meses del año y definimos que cada mes tiene una celebración. ¿Cómo se dice celebración en inglés? Celebration, ¿verdad? Excelente. Y ahora sí, ya llegamos a nuestro objetivo principal, que es Best wishes card. ¿Qué significa Best wishes card? Bueno, card significa carta, o vamos a decir carta, según este concepto. Y Best wishes significa mejores deseos. Entonces, una Best wishes card significa una carta de buenos deseos. Es decir, cuando tú vas a hacer una cartita donde tú vas a poner alguna felicitación, o donde le vas a desear feliz día de San Valentín a un amigo, que lo decoras y se lo mandas a tu amiga o a tu amigo, ¿verdad? De eso se tratan las Best wishes card y es el objetivo principal de nuestra clase el día de hoy. Así como nosotros tenemos en la imagen, del lado izquierdo es una Best wishes card de San Valentín's Day y del lado derecho tenemos al niño que la está recibiendo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que definimos que es una Best wishes card, en el ejemplo anterior que yo te di, pues hablábamos de una Best wishes card de San Valentín, de San Valentín's. Entonces, en estos otros ejemplos puedes mandar o puedes hacer tú también una Best wishes card, por ejemplo, para cuando alguien cumpla los niños, como es la que tenemos en el lado izquierdo donde está Bart. O también, por ejemplo, como la que tenemos en el lado derecho, que es una Best wishes card para tu abuelo. Por ejemplo, el día del abuelito le puedes hacer una Best wishes card y se la das a tu abuelito. ¿Ok? O, por ejemplo, ahora que va a ser día del niño, por ejemplo, tú le puedes hacer una Best wishes card a tu amigo por ser día del niño. O que ya se acerca, por ejemplo, el Mother's Day, el día de las madres, puedes hacer una Best wishes card para tu mami y listo. Entonces, ahí ya estás aplicando lo que estamos explicando ahorita. Ahora, lo más importante y lo que quiero que te enfoques bastante, que es uno de los objetivos principales del día de hoy, y es las partes de las Best wishes cards. Es decir, cómo está compuesta una Best wishes card. En este caso, yo hice un ejemplo de una Best wishes card de Happy Birthday, de Birthday. Si te fijas, todos los globos dicen Happy Birthday. Acuérdate, ¿cuándo cantamos el Happy Birthday? Cuando alguien cumple años, ¿verdad? Entonces, esta es una carta donde vamos a felicitar o le vamos a mandar un buen deseo a alguien que cumple años. Entonces, ¿de qué consta o cuáles son las partes del Best wishes card? Pon mucha atención porque esto es el objetivo principal. Las partes son Beginning, un comienzo, un inicio. En este caso, Beginning dice Dear Saul. Dear significa querido. Es como si le estuviéramos diciendo querido Saul, querida amiga. Es una manera con la que tú puedes empezar tu Best wishes card. Acuérdate que esta parte es Beginning, el comienzo. La segunda parte de la Best wishes card es el Body. Acuérdate que Body significa cuerpo. Entonces, el cuerpo es donde nosotros vamos a explayarnos, donde nos vamos a expresar los buenos deseos. Aquí dice, I hope you have a happy birthday. Dice, yo espero que tú tengas un feliz cumpleaños. Ese es el Body, el desarrollo, donde tú ya vas a escribir todos tus buenos deseos. Y la última parte de la Best wishes card se llama Closure. Closure es el cierre, como cuando decimos Close the door. Close. Closure de cerrar. ¿Cómo cierras tú la carta? ¿Cómo te despides de la Best wishes card? En este ejemplo dice, hugs and smiles, abrazos y sonrisas. Atentamente, Jimena, la firma Jimena. Entonces, tres puntos importantes o los tres partes de la Best wishes card. Beginning, Body y Closure. Acuérdate de eso. Beginning, Body y Closure. Ahora, si te fijas en el ejemplo que yo te di anterior, tenemos una estructura donde dice Body, ya lo ubicaste, que dice, I hope you have a happy birthday. Te voy a dar un tip para cuando tú quieras elaborar una Best wishes card, te voy a dar un tip. Vas a usar una misma estructura, que es la que tenemos en color morado. Bueno, dice, I hope you have a... Y después del a, nosotros podemos utilizar alguna expresión como las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, I hope you have a happy birthday. O, por ejemplo, podemos decir, I hope you have a wonderful birthday. O podemos decir, I hope you have a great birthday. I hope you have a... I hope you have a... I hope you have a... Amazing birthday. ¿Ok? O, por ejemplo, qué tal si en lugar de birthday lo cambiamos por la palabra que viene en rojo ahí abajo, que es Christmas. Entonces sería, I hope you have a happy Christmas. O, I hope you have a wonderful Christmas. O, I hope you have a great Christmas. O, ¿qué tal si lo cambiamos, por ejemplo, por Mother's Day, que ya va a ser el Día de la Madre? Mother's Day. Entonces ahí vamos a seguir exactamente la misma estructura. I hope you have a happy Mother's Day. O, I hope you have a wonderful Mother's Day. Entonces te fijas como siguiendo una sola estructura, le podemos hacer una combinación de diferentes expresiones como happy, wonderful, great o amazing. Y ya estamos dándole un sentido a la oración. Y, por supuesto, ya tú puedes cambiar las diferentes festividades. Entonces vamos a suponer que tú te vas a vivir a Estados Unidos y es día de... San Patrick's Day, el Día de San Patricio, en March. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y te dicen, vas a tener que hacer una Best Wishes Card. Entonces tú ya te sabes esto. Entonces tú vas a escribir, I hope you have a... Eliges una expresión, por ejemplo, great, y le agregas la festividad. San Patrick's Day. Entonces te quedaría, I hope you have a great San Patrick's Day. Y si te fijas, es exactamente la misma estructura. Ahora, ¿de qué se trata la evidencia que vamos a hacer? Antes de explicarte esto, vamos a hacer un resumen. Acuérdate, year significa año. Month significa mes. Las partes de la Best Wishes Card, que era beginning, body y closure. Siguiente punto, acuérdate que la estructura que íbamos a manejar era I hope you have a... Seleccionar una expresión, great, wonderful, amazing, happy. Y luego las diferentes festividades de las que ya mencionamos. Christmas, San Valentine's Day, etc. Ahora, hasta aquí se termina la clase. Chao.